Por ti Juana cargó el mango y si me ven trabajando Trabajo porque las paso y porque me apoya el cárcel Siempre ando bien equipado para todo lo que venga y para lo que no también Bien pendiente de su gente y de los contras también La familia se respeta pero el que me debe paga si lo dice el JP Dos letras me catalogan En mi cintura cuarenta en mi pecho cargo un rostario y barba cerrada también Mi historia ya la conocen, no necesito decirle, los corridos dicen bien El cincuenta y sus muchachos, patrullas no se han de ver El ocho carga los radios para trozar los contrarios, treinta y nueve y nueve seis Sin faltar el tres mil veintidós pendientes Saludazos a los guerres, gente fina siempre han estado al nivel Con el trapo si es mi vice armó el equipo Confortado está el güerito en Rosarito y ahí nos vemos después Después de una buena chamba Se escucha tronar la banda También se escuchan guitarras por Cancún no están de ver Un saludo a mi compadre que siempre es a toda madre Yo sé que cuento con él Por las calles de Tijuana Por los talles cinco y diez Nunca olvido mis inicios por los rumbos de las haches Cuando me empezó a vivir Pa' brindar por el pasado Con un julio reposado Con mi junior por un lado Así es como me han de ver Un saludo pa' don Mencho Y pa' mi carnal gallero Vieja escuela Andraigudel Los que defienden el cerico Inatentos se han de ver El bebé por la Tijuana El ocho uno y nueve El bebé por la perra andan al cien Soy el primo del amigo de un amigo Cáuteloso, humildemente está mi mano Cuando se llegó a prehacer Somos de las cuatro letras No hay misterio Son dos letras que conformaron mi apodo Y así me han de conocer